¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy El Fauno. Bienvenidos a este nuevo formato del semanario. Espero que les guste. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Y es que, mientras no se acabe enero, podemos seguir deseando feliz año por las calles, aunque no lo sintamos. Además, qué mejor forma de romper el hielo que con buenos deseos, aunque no sean verdad. El 2021 terminó con varios pendientes y un taekwondo mexicano lastimado, sentido y además insultado. Digo insultado porque si usar playeras de flores y zapatos sin calcetines no es lo suficientemente naco, ¿qué tal otorgarse un premio a sí mismo? ¡Sí! Ya saben de quién estoy hablando. No lo voy a repetir, aunque me muera de ganas. México pasó en el 2021 de ser la esperanza olímpica de un continente entero a postear fotos de medallas obtenidas en abiertos. Además pasó de ser un deporte de referencia a uno que tiene que extorsionar a sus patrocinadores y que la Conada ya califica como un deporte del montón. Y eso es trágico para todos, en especial para los que están al frente de la federación, porque el que se sepa que el dinero es lo que los mueve, pues es igual de secreto que el sex tape de Paris Hilton, el cual recomiendo ampliamente. Claro, no todo es niebla y oscuridad. Tuvimos un campeón paralímpico que después ganó plata en el mundial. Somos campeones panamericanos de la especialidad. También se ganó primer lugar en los Juegos Panamericanos Juveniles. Varios premios nacionales del deporte. Ninguno de estos resultados son poca cosa. El problema es que a nadie le importan. Sí, yo sé, yo sé que se oye muy gacho, pero así es la realidad. Es horrible. Si no me creen, vean la foto del actual presidente. ¿Y qué tenemos para este 2022? Pues es bien sabido por la comunidad y después del año pasado también se volvió evidente que la administración actual tiene el timing de un caracol de jardín y las babas también. Vamos a ver. Este fin de semana tenemos en Querétaro el famosísimo curso del COSET, la CONAFT y la segunda certificación de instituciones. Eventos que se anunciaron con el timing justo de un caracol de jardín. ¿Cómo organizas organizas y publicas cursos a menos de un mes de que se lleven a cabo? ¿Cómo le dices a la gente que tiene que pagar entre 3 y 4 mil varitos de puro curso más viáticos? Lo peor no es eso, sino que la participación en estos cursos es condicionante para seguir trabajando el resto del año. El que no venga se acabó el año en enero. Se necesita tener dos cosas. La primera son muchos huevos y la segunda muy poca madre. La gente no mete la mano a la bolsa y saca la cantidad que se les ocurra. Es enero. Todo mundo está súper gastado intentando salir de una pandemia que va por su ya ni sé vigésimo cuarta ola, que mucha gente de la comunidad del taekwondo están viendo aún cómo rescatar lo poco que les queda o que les quedó después de este desastre. Súmenle que el verano pasado con los resultados olímpicos, las escuelas que normalmente debieron de haber estado abarrotadas, están vacías. Pregúntenle a sus conocidos, alguien realmente se siente motivado para aprender taekwondo y luego se ofenden porque les digo que son unos nacos. En serio, ¿qué tienen en la cabeza? Porque me parece que viven en otra realidad. Pero esperen, todavía no termino, aún hay más. Se anuncia el campeonato nacional para el 3 y 4 de febrero. Nada más. No hay convocatoria, no hay nada. Eso sí, se anuncia como el último filtro rumbo al campeonato mundial. El último filtro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Qué va a pasar con los que ganaron su pase a la preselección en el campeonato de octubre? ¿O ese torneo nomás fue por convivir? ¿O también se van a mantener los pormenores en secreto hasta el último momento? Todo lo hacen igual. No tienen la más mínima concepción de administración, preparación, anticipación, nada. ¿Para qué les sirven los metodólogos si no les preguntan sobre los ciclos del deportista? ¿A cómo se ve? El rendimiento, salud y preparación del atleta en general es lo que menos les importa. Exactamente qué hacen en sus congresos. Porque para mí no son más que una reunión de logia universitaria. Y no me malinterpreten. A todos nos encanta beber entre semana y ligar con prostitutas. Mi pedo es que no veo que de ahí salga un calendario de actividades programadas. Pero eso sí, somos campeones de los Juegos Juveniles.